En Romanos 12, me acuerdo de este versículo Si, esa vez cuando el hermano Julio me llevó a la terminal No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal Ay Señor, al recordar este texto, la verdad es que tantas memorias se me vienen a la mente ¿Cómo tú usaste este versículo Señor para ayudarme? Y dirías, los hermanos que me mostraron tanto amor y misericordia y compasión y cariño A pesar de las sinvergüenzas que siguen No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal Hermanos perfectos santos ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está hermanos perfectos? Pastor Esteban, qué gusto de verlo Me hacía tanto tiempo, ¿no? Qué gusto verlo Lo estaba esperando por él, si, qué bueno Qué bueno, aquí fue visitando un rato Queriendo buscar un poco también de su ayuda, le cuento Estamos ahí con una situación en la iglesia Lo primero que le quiero comentar es eso Tenemos allá en la iglesia un hermano que ha llegado Y este hermano se llama Perfecto Contreras Le cuento que nos está haciendo una revolución allá Chismoso, anda criticando lo que se predica, lo que no se predica La ropa que se usa, la ropa que no se usa Pero ya sí, en resumen le cuento Un desastre porque hermanos ya no quieren ir a la iglesia Porque él está ahí Entonces, tremendo Entonces, pues yo me recordé, ¿no? Y veo que él pues se parece un poco a comer a usted antes, ¿no? Y yo estaba pensando y le dije ¿Quién mejor para discipularlo que mi querido hermano Perfecto Santo? Mire, Pastor Esteban, perdón que le corte Me río porque yo lo conozco muy bien ¡Pah! A Perfecto Contreras ¡Wow! Si en el pasado, varias veces nos hemos reunido Hasta un día, mira La tontería que se nos ocurrió ahora en ese momento Pensamos que era lo correcto Queríamos hacer como una especie de ministerio grande a nivel mundial De los inspectores de la iglesia ¿Qué le parece? ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Qué es ese proyecto? Bueno, gracias a Dios que no se hizo Así que está en su iglesia ahora Está en la iglesia, así que A ver si usted pues lo puede recibir para darle una discipuladita ¿Qué le parece? Cuente conmigo para lo que sea Estamos para servir al Señor Lo traemos entonces Lo mandamos Sí, lo mandamos Una llamadita antes y yo aquí lo espero A ver más Bien, bien Pastor Esteban Mire, todo lo que yo he pasado y como Dios me ha tratado Me parece que también yo tengo que dar el mismo trato Al hermano Perfecto Contreras, ¿no? Bueno, va a ser un desafío grande Pero estoy seguro que el Señor va a hacer su obra Genial, genial Pero tengo otra segunda cosa Por la cual yo vine Dígame Le cuento que en la iglesia estamos haciendo una revista, ¿no? De todo lo que pasa en la iglesia Situación Una revista ahí completa con muchas situaciones, muchas cosas Y una de las partes que tiene la revista es la entrevista donde contamos un testimonio Y queremos ahí en ese sector contar su testimonio, pues, de cómo era usted antes De dónde el Señor lo ha sacado de esa situación que vivía antes, ¿no? Y por eso es que yo ahorita me gustaría que usted me cuente todo pues lo que sucedió Y desde dónde empezó Dónde está la raíz de esa situación que usted vivía, ¿no? Todos esos problemas, toda esa actitud que tenía, ¿no? A mí me gustaría que usted me cuente para yo después transcribir ahí en la revista Pero, bueno, gracias por la oportunidad Nunca pensé que saldría en una revista Claro, cuando quieras, si quieres ya mismo Pero claro Deme que voy a grabar y lo hacemos Bueno Y el que dice de la raíz Es muy importante eso de la raíz Mire, Pastor Esteban Yo soy así y no he hecho la culpa totalmente Mi padre, desde que yo tengo uso de razón con mis hermanos Hemos visto a nuestro papá ser así Actuar de la misma manera Él, desde chiquito, nos entregaba una hoja a cada uno de sus hijos Con un lápiz Decía, cuando vayan al templo, a la escuela dominical Van a fijarse bien el error del maestro de escuela dominical Del pastor Y hemos crecido así Y lo van a notar Y cuando nos reunamos en la casa Vamos a compartir la información de la fase Y los pecados de los líderes de la iglesia ¿Qué les parece? Así que desde muy chiquitito Nosotros hemos sido formados de esa manera Bueno, yo pensaba que era lo correcto Si mi papá, que era como un ídolo para mí Para un superhéroe, ¿no? Que todo hijo ve a su padre grandote Mi papá era grandote, fornido Y lo admirábamos mucho Si él decía que eso era lo correcto Entonces nosotros lo seguíamos Y lo hacíamos Mirábamos los errores No estábamos atentos a nada de la enseñanza, por si acaso Estábamos atentos de pescar el mínimo error La mínima falsa El pecado de la gente Como él decía Lo anotábamos Y luego íbamos a la casa Después del almuerzo del domingo Y compartíamos A ver, vos, ¿qué pecado encontraste? Y así compartíamos Y eso se fue haciendo un hábito Y cada vez más Y más y más Y él siempre decía Mirá este pastor que no sirve Este hermano que es un mentiroso Y dentro de mi corazón Y de mis hermanos también Porque no solo yo soy así Todos mis hermanos Eran también lo mismo Algunos ya partieron con el Señor Pero mi papá Al decirnos eso de este pastor Que es muy pecador Que vaya, que no hace bien Que predica mal Nos fue creando dentro del corazón Pastor Esteban Como una bronca Esa raíz de amargura Esas ganas De solamente mirar siempre Las fallas, ¿no? Aún esa frase Que yo siempre antes decía Que la gente Tanto se le molestaba Eso mismo Lo decía mi papá ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Tremendo Que realmente Todo eso se aprende De la casa Muchas veces Este... Mire Hay otras cosas también Que le quiero contar Que estoy seguro Que usted Usted no sabe A ver, cuente bien Ay, esos tiempos Al recordar el pasado Bueno, me acuerdo Cuando una vez Con una ropa así Toda roja De color rojo Fuego Empecé a llamar A varios hermanos De la iglesia Indicándoles El pecado que tenía Hoy creo que llegó La hora De estar llamando A todos Pecadores De quinto No sé Por qué Siempre Estoy rodeado De gente De porquería Hasta me da Asco A las papas De tener que Desinfectar la mano Por tocar El tapapelito De quinta Con todos Los pecados Y la falla De estos hermanitos Pero me van a escuchar Por algo Soy el inspector De las iglesias Ay, qué gente Hermanito Ernesto ¿Cómo le va? Sí, 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 sí ¿Quién más va a ser? Yo otra vez No, molestando No, escúchenme bien Mire Son varias veces Que estoy aquí En mi informe Que usted Mucho está mirando A las mujeres Ajenas Hermanito Usted es un hombre casado Y sus ojos Están posando Como si fuera Una mariposa De un flor De un flor En otras mujeres Que no son las suyas ¡Pecador! Sí, hermanita Anacleta Soy yo Solamente Llamo para decirle Que tengo aquí En mi informe Que usted Hace dos meses No ha diezmado Hermanita Y estoy seguro Que esa plata Se ha ido Quién sabe A qué cosa Para darle Para darle gusto A su carne Y todavía es una mentirosa De cuarta Cambie, pecadora Hermanita Ofelia ¿Cómo le va? Sí, yo otra vez Sí, cuál es el problema Hermana Voy a llamar Las veces que se me dé la gana Además usted Es una pecadora De cuarta Y culpa suya La obra se está frenando Hermanita Tengo todos sus pecados Escritos Aquí ¿Y saben qué? Voy a hacer fotocopia De sus pecados Y este mismo domingo A la puerta Me voy a estar ahí Paradito Como un ujiel fiel Para repartir A todos los hermanos Una fotocopia Y que todo el mundo Sipa la clase De la clase de persona Que es usted Usted realmente no es cristiano Tengo un corazón Lleno de roñes Celoso Sin vergüenza Hermana Margarita Perfecto Santos Le habla Mire aquí tengo mi lista Que usted está llena de concupiscencia Y hermana No conoce el significado de esa palabra Investigue pues hermana Usted está llena de concupiscencia Sus ojos están cargados de pecado Y así se hace la santulona Y levanta las manos Los domingos Hipócrita Farisea Hasta nunca Me voy a lavar las manos Y por toda esta lista De porquería Me voy a bañar Con alcohol Completamente Porque De los pecados De tus hermanos Se me van a prender Uy Que gente Ay ahora no sé Que es lo que voy a hacer Que voy a comer Todo el día Solo tengo Una zanahoria Y un poco de perejil Y todo esto Está vacío A ver Vacío Vacío No hay nada Está vacío Que la vida El cerebro Y el corazón Todos los hermanitos De la iglesia Ay no Pero algo tengo que hacer A ver Perfecto Piensa Piensa No me queda más remedio Claro ¿Por qué? ¿Por qué no? Es la obligación de ellos Voy a tener que pedir A los vecinos del barrio Muchos de ellos son hermanos Aunque sean de otras congregaciones Pero ¿Dónde está el espíritu solidario De buen samaritano? Ellos tienen que darme Tienen el deber De darme a mí Al fin y al cabo Yo estoy haciendo el trabajo Tengo acá mi estudio bíblico En la casa Y soy el inspector De la iglesia No Si o si Tengo que dar Voy a ir A varias casas A pedir que me den bíblia Porque no puede ser Que yo El gran perfecto santo Este sin nada Excelente día Perfecto Ay bien Que se nombren Me pusieron mis papás Porque Ay eso es lo que soy ¿Qué sería del mundo cristiano? Sin un hermano perfecto santo Como yo Así que Hermanos del barrio Vecinos Allá voy Y pobre de aquel Que no me dé nada Ufff Que gente Un gusto de venir a visitarte Rosita Ya vuelvo otro rato ¿Ya? Un gusto amiga querida Te espero Cualquier rato Nos vemos Nos vemos Hermana Ay hermano ¿Cómo estás? Rosita Hasta luego ¿Cómo estás hermanito? Bendiciones Ah gracias Pero ¿Sabes qué hermanita? Aquí entre nos Esa señora Que es su amiga Sí Muy buena amiga Buena amiga Claro Ay hermana Usted sí que es una Segata de primera Esa amiguita Que usted dice Es una víbora De primera Créame hermana Créame Usted es muy incrédula No es una buena amiga Por favor Hágame coquilla Cuentemos otro chiste Esa señora Está hablando mal De usted por todo el barrio Claro hermano Pero por supuesto ¿Usted la ha escuchado? Yo no Pero yo tengo gente Como espía Más o menos Que me dicen las cosas Esa señora Larga su veneno Por todas partes Tenga cuidado Yo solamente le digo Allá a usted Es la decisión de usted Pero tenga cuidado Muy muy peligrosa Una lengua Una herpía Vaya eliminando De su lista de amistades A esa vieja bruja Es una serpiente Tenga cuidado Bueno A lo mío Hermanita Rosita El señor Me mandó aquí Yo veo que usted Tiene una mansión De dos pillos Auto ahí en la vereda Parece que es De cero kilómetros Buen trabajo Se viste elegante Viaja de aquí Por allá Entonces mire Directamente al grano Usted Ama la palabra de Dios ¿No? Claro hermano Y uno de los versículos De la palabra de Dios Que dice El que te pide Dale A ver le cuento Mara Rosita Que abrí Hoy mi alación En la cocina Estaba vacía Como la cabeza De mucha gente Entonces ¿Me puede dar Una ayudadita Unos poquitos víveres Para compartir conmigo? Claro hermano Claro No le aseguro mucho Pero yo tengo Unas cositas Esperen No se vaya Yo le voy a decir De qué se trata Mire Me conformaría Solamente con Una bolsa de azúcar De cinco kilos Puede ser ¿Sí? Cinco kilos Arroz Cinco kilos No me va a tacañar ¿No? Cinco kilos Fideo De esa bolsa Grande Así de diez kilos Puede ser Detergente Valde Escoba Todo eso Aceitunas importadas Esa de Estados Unidos Esa que es mi favorita Y yo no sé Esas cajitas de lasaña Y dos botellas De... Esa que para Para brindar ¿Cómo se llama hermana? Un vino No, el otro Ah, vino también Claro Vino Del más fino Y cositas como así Bueno, en realidad De todo lo quiere usted Llene la bolsa hermanita Si usted es generosa Y realmente es cristiana Demuéstrelos Con sus hechos Bueno hermano Voy a ver Que puedo traerle Y ahorita vengo Mmm Eso que voy a ver Que puedo traerme Y ahorita vengo Y espero que esta hermanita Sea generosa Señor Espero que no venga aquí A perder mi tiempo Hasta esta fe Hermana Rosita Hermanito Mire, disculpe Pero tengo esta bolsa De arroz Con arroz Y en realidad No he ido A hacer compra Y usted sabe La economía No ha estado muy bien Últimamente Pero esto yo le puedo dar Si usted solito Sería bien Pero oiga Hermana Rosita Usted Que es una tomada de pelo Me está haciendo una Broma de mal gusto No hermano Eso es para usted Si usted es solo Pero usted cree Que mi estómago Se va a conformar Con una miseria De arroz Hermanita Rosita ¿En qué quedamos? El que pide recibe Y usted Yo le he pedido Y... No pues hermano Si No sé para qué Yo vengo aquí A pedirle Tiene una cara Y una traza De punta a punta De la cabeza Hasta los pies Usted es una mujer Egoísta Tacaña Piensa en usted ¿Dónde está el corazón Generoso Que tanto proclama? Le mando algo Más bien agradezca ¿Agradezca? Ah no este hermano Usted debe agradecer Que yo vengo A que usted me dé Así usted cumple Con su deber cristiano Oiga hermanita Tome Tome y sabe qué Nunca más piso Esta casa Vieja tacaña ¿Cómo está hermano? Perfecto ¿Cómo está? Un gusto verlo ¿Cómo le va hermanita Brenda? ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Si no Hace tanto Que no nos veíamos ¿Y qué le trae por acá hermano? ¿Qué milagro es ese? Si Ocurren los milagros Y mira Hasta que yo le diga ¿Por qué? Quiero hacer una preguntita Hermana ¿Ese auto Guinda es suyo? Ah si Es mi vagoneta Recién me la he comprado Bonita Ah Recién se la goce Hay billete En esta casa Si Bonita hermanita Pero dígame una cosita ¿Por qué usted deja El auto ahí afuera? Para no estar Metiendo y sacando Cada rato Entonces por eso Lo dejo ahí afuera Seguramente Para mí Que usted Está dejando el auto ahí Para que todo el barrio Diga Ay Hermana Brenda es millonaria Hermana Hay que ser uniente No hermano No crea No No es así Para nada Bueno Allá usted Pero ojalá Que meta el auto Para que no esté ahí Pabondeándose Ay Que yo tenga auto nuevo No Gracias por decirme Más bien Porque tengo que meterlo Porque es peligroso Que se quede ahí afuera No Lo que es peligroso Es ¿Sabe qué? Lo que es peligroso Es que usted sea Egoísta y tacaña Mire le voy a explicar El por qué Hermanita Necesito Que usted me ayude En algo muy importante Claro hermano Para eso estamos Bueno Si para eso estamos Entonces me va a ayudar Mire Necesito Si usted podría Obsequiarme Donarme Regalarme Algunos Libres Hermana Miren Te pasa un mal momento Y Algunas papitas Verduras Cebolla Zanahoria Bueno En definitiva Si Toda su heladera Completa Me puede dar Y una bolsa Para guardar Todo Ya hermano Claro que sí Ahorita le traigo Gracias Lo que tenga hermano Mire No he ido al mercado Pero voy a ver lo que tenga Pero con generosidad Por favor Manita Ahorita venga Ya manita Vaya nomás Esta mujercita Con el semejante autazo Y toda esta mansión Espero que me Ten la bolsa Llena de víveres Ay Como hay gente Tan rara En este mundo Que manera De farsear El auto Ay por favor Hermanita Apúrese por favor Que no tengo Todo el tiempo Ah No tengo tiempo Para parar Ay hermano Viene a pedir Y todavía me pide así Mire Bueno pero Dos papitas Y una cebolla Algo por lo menos ¿No? A ver A ver permíteme Para que pueda cocinar algo O sea que Usted me va a dar Dos papas Para que pueda hacer Algún almuercito Alguna cosita Como le dije No he ido al mercado Entonces no tengo ahorita Pero si viene otro día Entonces le puedo dar Hermanita Brenda Dígame Sea honesta ¿Y usted cree que yo Con dos cebollas Y dos papas Voy a llenar mi estómago? No la verdad que ya Usted me está enojando Hermana De verdad Pero ¿A quién le enojado soy yo hermanita? No yo estoy muy enojada ¿Y por qué? Porque viene a pedirme Y todavía está criticando Lo que yo hago ¿Cómo no le voy a criticar hermana? Le estoy diciendo Que sea generosa Y usted me trae Esta limosna Le estoy diciendo Que ahorita No he ido al mercado Y que no tengo nada En la heladera No tengo nada Guardado ¿No? Mire hermanita Usted creo Creo yo Que usted es una mentirosa ¿Por qué miente así? Por favor hermano No me falta el respeto La verdad que ya me está enojando Así que mejor es que se Este yendo Porque si es que está así Es mejor que se vaya O sea que No, no, no No, no O sea que es una farsante Que tiene el auto allá afuera Para que todo el mundo lo vea Que es semejante mansión Que está lleno de plata Y siendo una egoísta Y una tacaña Hermanita No hermano Yo le estoy obsequiando eso Y le dije que para una próxima Usted puede venir Pero con esa actitud Hermano Es mejor que usted se vaya Ah, mire, mire Hablando de actitud Lo que usted tiene que fijarse En la actitud de usted Señora Porque yo no sé Si se llama la hermana Porque una hermana No es así Respondona Y grosera Así como usted Así que a partir de hoy Es solamente una señora Una más del montón Usted lo que le falta Es dominio propio Ay, pobrecito su marido Estoy seguro Que el pobrecito Sufre tremendamente Mire, igual acepto Las porquerías Que me da Porque estoy seguro Que estas papas Están llenas de gusanos Todas podridas Para que después no diga Que yo soy mal agradecido Gracias por nada Hermanita Ay, hermano Váyase Mejor no quiero ni verlo No quiero ni verlo El polvo de su casa Levo viejo egoísta Pero qué barbaridad Qué mujercita Tan miserable Y tanta caña Ay, cajarete Hermano, perfecto Qué alegría verlo Mi hermanazo Hermano, Roberto ¿Qué tal? Ahí estamos Todo bien, gracias a Dios ¿Usted qué hace por estos lados? Por mi barrio Bueno, usted está bien Me alegro por usted Pero estoy Bueno, pasando un mal momento Estoy visitando Algunos vecinos Y hermanos Para que me den un apoyo Pero mire, aquí es mi casa Pase ¿Usted vive acá? Sí Para que podamos conversar Entonces te encuentro No es de casualidad Te invito Vamos Venga, hermano Perfecto Pase, por favor Tome asiento Póngase cómodo Gracias, hermano Tome asiento, hermano Oiga, hermanito Roberto No, por lo que leo Usted vive Con puro lujo Ya me estaba asustando Pero toma asiento, hermano Gracias, hermanito Pero usted en vez de gastar tanto En todas estas comodidades del mundo Debería más bien gastar En gente que necesite, hermanito Bueno, allá usted Cada uno dará cuenta a Dios Bueno, como le decía, hermanito Estoy pasando un mal momento Y no me gusta mucho a mí Contar mi vida privada Pero cuénteme, hermano Tenga la confianza Para eso están Los hermanos de la iglesia Mire, he ido a la casa De una vecina Y una hermana también Le pedí un montón de cosas Y me dieron la bolsita Miserable de arroz Se lo devolví No, le creo Sí Crea Tiene que tener fe Es por fe No por vista Creer, hermano Hay que considerarnos Últimamente Con todos estos problemas Que estamos viviendo Usted sabe, ¿no? Hay mucha gente Que está pasando Con necesidad Mucha gente Entre medio Todas a mucha gente Estoy yo, hermanito Y mire He ido también A la casa de una hermanita Dos papas Y dos cebollas ¿Le parece, hermano? La miseria que me dan Yo espero que usted Porque escuché Que usted es un hombre Generoso Que está lleno Su corazón De caridad Es un ser caritativo Y generoso Espero que sea verdad, hermanito Así que Yo a usted No le voy a pedir Viveres aquí De hombre a hombre Que le dice una cosita Si puede colaborarme Con una ofrendita De amor Ese medio Que no me ha gustado Ahora me ha agarrado Un momento también Un poquito Medio difícil Usted sabe Como le dije, ¿no? Estamos Poco Mire, tengo la factura De Tengo que ir a cancelar Ofrenda de amor, hermano Pero del amor Como Dios manda Un amor abundante Mire, hermano Lo que pudiera ofrecerle Ahora en este momento Sería eso, hermano Va a disculpar ¿Solo dos bolivianos Me va a dar, hermano? Bueno, hermano Lo que pasa es que Usted me ha agarrado Un mal momento Ahorita Yo con gusto Podría ayudarlo Pero ahorita justo Mire, hermano Usted Está incierno Rodeado de gente Tanta caña O sea que eso Que había escuchado Que usted Da cuenta este moye De un hombre Caritativo Generoso Es pura mentira, hermano Hermano A ver, a ver Hablé, hermano Nosotros como cristianos También tenemos que estar contentos Como dice la palabra Dice que estemos contentos Lo que el Señor nos da Hoy, a mañana, a otro día El Señor va a bendecirnos Pero hay que agarrar las cosas Con gratitud Mire, hermanito Creo que perdí el tiempo Y yo pensé que nuestro encuentro Era de parte de Dios Pero creo que más bien Fue de parte de Satanás Porque mire, hermanito ¿Sabes qué? Esta monedita Esta miseria Con todos los lujos Que usted tiene Se hace el pobre todo Es un mentiroso Estoy seguro que debajo De su bolchón Está lleno de billetes Tome nomás su monedita No necesito su dinero Recibe la, hermano Tome la, hermano La va a necesitar No, no quiero nada Y espero nunca más En mi vida verla usted Pariseo No, no, hermano Espere, hermano No, no Nada que espere Ya conozco la puerta de salida Usted se puede Por los pariseos Adulceros ¡Sátrata! ¡Nunca te caño! Hermano Hermano perfecto Que el señor le bendiga Ay, qué hermano tan difícil Tenga misericordia El señor Hermano perfecto ¿Ves usted? Sí No No me digas ¿Vos sos ¿Vos sos José? José, el mismo El José que estaba acá Pero se fue La última vez que te vi Eres así Chiquitito Bueno No cambia nada Mucho hermanito De chiquitito De tamaño Pero bueno Qué alegría verlo, hermano José Yo te lo veo más mayor Hermano A ver, a ver, perdón ¿Quién me dijo Que me ve más mayor? Cuidado hermanito No se sobrepasen No olviden que yo Soy canoso O sea que tengo experiencia Usted es un muchachito A mi lado Así que Está bien, está bien Dígame Qué raro usted Pasando por acá Es que estoy yendo Apresurado De un misionero Que vive cerca De su casa Y usted Justamente ahí Estaba saliendo Usted entonces Por eso Aprovechando eso ¿No está yendo Tal vez De vuelta Por su casa también? Sí Estoy yendo por acá Cerca nomás A la panadería Pero Es que pasa Que estoy de viaje Y necesito Que le dé esto A un misionero Que vive cerca De su casa Ay no Me diga Que el misionero Alan Coz El mismo ¿Lo conoce? Claro hermano No solo lo conozco Ay ese hermanito Otro día Mira nos sentamos A tomar un tesis Y le cuento Qué carácter podrido Tiene ese misionero Yo no sé Ese misionero No tiene nada Porque la verdad Uy se lleva mal Con todo el barrio Usted tenga cuidado Porque hay una Misión especial Para él Y justamente Este sobrecito Es para él Y tengo acá Unos víveres Pero este es para mi viaje Es que estoy apresurado Y ese sobrecito Ay no me diga Que usted se casa Y es la invitación Para su casamiento No Claro Invitando a otra gente Y a mí no me invita No Es que el misionero Y tiene una misión Y yo tengo que darle Esto en sus manos Pero quería confiarle A usted Ya que vive ahí Cerquita Y dice que va a volver Entonces ¿Puedo confiarle esto Para que usted Se lo entregue a él? Despede hermanito ¿Qué contiene ese sobre Si no es la tarjeta De su casamiento? No, no, no Es que pasa Una ofrenda de amor De parte de De la iglesia Entonces Y se le está haciendo Llegar a él Una ofrenda de amor Dice Sí Ay pero hermano En mejores manos No puede quedar ese sobre Entonces ¿Puedo contar con usted? Pues por supuesto hermano Puede contar Y al mismo tiempo Yo después voy a seguir contando ¿Cómo dijo? No Este sí Que puede contar conmigo Hermanito José Tranquilo Bien Entonces Yo le hago la entrega Porque estoy un poco apresuradito Sí Bienveno Es un sobre Donde hay mucho Bueno Son ofrendas Que han sido recolectadas Para una misión Está gordito El sobrecito Sí Está No Quédese tranquilo Yo en el nombre del señor Esto lo voy a entregar Directamente Al misionero ese Que tiene un carácter Bueno Pero si ustedes están dando Estos granditas Por algo será Bueno Gracias hermanito Y este ¿Qué dice que se fue a comprar? ¿Qué es lo que tiene ahí? Del súper Del súper vengo Es que Pasa que tengo que ir De viaje Se nos queda ahí Con mi primo Y todo eso Entonces Estaba comprando Algunas cositas Y creo que compré Porque está medio pesadito Oiga Aquí el único pesadito Es usted Otra vez Yéndose de viaje Yo no sé Que tienen los jóvenes Que últimamente Que viaje Ah Claro ¿Cómo no caía antes Hermano José? A ver Yo estoy seguro ¿Qué le pasa? Segurísimo Que usted está yendo de viaje Para ir a visitar A una muchachita Por ahí Si tiene nomás Cara de pelado Bundano Y eso que usted Es líder de los jóvenes De su iglesia Hermano No habla así también Usted Mira, mira A mí usted no me va a decir Qué es lo que tengo que hablar Porque yo sé Perfectamente lo que hablo Mi hermanito Este Bueno Allá usted Con su vida mundana Pero Dice que se fue A comprar víveres Sí, sí, exactamente Tengo un poco de todo Y Un poco de todo Y creo que Bueno Pero mire hermano Qué coincidencia Era del señor Entonces Que usted pase aquí Justo en plena vía pública Igual que yo Porque mire Estoy pasando Momento De tanta dificultad Y la verdad Es que Necesito hermanito Algunos vibres Y no sé Si usted Que dice Que es tan generoso Soy caritativo Que escuché Por ahí Espero que me pueda No sé Si me puede ayudar Con algo Que hay en esa bolsa Ya estoy entendiendo Es que esta es Que también así Hermano ¿Sabe qué? Para hacerla más fácil Sí Puede escogerse algo Lo que usted necesite realmente Porque mire Mire lo que tengo A ver Escojase Lo que usted Realmente va a necesitar ¿Puedo escoger? Escojase Escojase Tome algo de ahí Y pues Lo que necesite usted Pues biencísimo Qué raro De adecuado Tan desprendido Hermano Josecito Es que estoy apresurado Hermano Tengo que ganar tiempo Sí Ganar tiempo Para ir directamente A ver esas mujercitas De por ahí Ay Usted tiene unas hojitas Que le brillen Del apicordillo A ver Bueno Yo necesito Este aceite Esta harina Esto Ay Vanito Mire Yo lo que verdad Realmente necesito Es todo Yo necesito Toda esta bolsa Gracias Porque usted me dijo Escoja lo que necesita Y yo necesito Todo lo que hay En esta bolsa Pero no así Yo también necesito Oiga hermanito Ah O sea No Mire Josecito Usted es un mentiroso Entonces No Me está diciendo Que escoja lo que necesito Y ahora le estoy diciendo Que necesito todo Y ahora me quiere quitar la bolsa Ya 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 hermano Está bien Está bien Quédese con todo Que sé que usted lo va a necesitar Más que yo Yo puedo ir Y comprar algo Algo que voy a necesitar Realmente Ay que farsante Yo voy a ir Y puedo comprar Hecho que tiene plata Hecho seguramente No tiene dinero De que se muerto Oye Que corte Otro hermanito Pero de todas maneras Que le agradezco Profundamente Hermano Josecito La verdad que usted Es un hombre Íntegro Gracias hermano No hay problema Espero que vuelva a pasar Otro día con otra bolsa Bueno hermano Entonces lo dejo ya Le encomiendo eso Por favor Y no se olvide Y pues Dios lo bendiga Ya Y espero también Que eso le sirva Gracias Que le quiera hacer Bueno Ya que me falta Hacer un poco de compra Gracias hermanito Jose Y le deseo también Un lindo viaje Ya muchas gracias No sea tan picaflor hermanito Porque conozco Sus sucias intenciones Tanto falta este moño Por todas partes Ay que jugueto Vaya 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 Yo lo dejo Y le encomiendo eso Por favor Ya hermano Te quito Bendiciones Ese hermanito Perfecto Siempre hecho Al perfecto Siempre es complicado Pero Ay Oye Este hermanito Que no podía haber comprado Más cosas Realmente creo que Es un tacaño De primera Hoy es mi día De suerte Y de bendición Cuántos billetes De lo más grande Tanto ofrendan Estos hermanitos A este misionerito De cuarta Que de cuarta De quinta Ay padre celestial Junto cuando yo más necesitaba Llegó esta bendición del cielo Ay misionerito de quinta Creo que esta vez La ofrendita Va a tener Otro destinatario Y ese del tenatario Soy yo Ay padre celestial Gracias por tu provisión Ay Yo sé Que tu fidelidad Nunca falla Ay esto me cae Como anillo Bueno queridos hermanos Así terminamos El estudio bíblico De hoy ¿Qué le pareció El estudio De la lección De hoy día Hermano Horacio Muy productivo Muchas gracias Muy bueno ¿Y usted hermano Lucía? Muy interesante Ha aprendido mucho Con este estudio Espero hermanito Porque ustedes Siempre lo mismo Cada estudio bíblico Y ha aprendido mucho Ha aprendido mucho Pero ahora La verdad No se ve eso En los frutos que dan Parece lo contrario Y que tristeza Que no han perdido Los otros hermanos Acá somos siete O ocho personas ¿No saben Que habrá pasado? No sé Tal vez puede estar Tal vez Está enfermo Se le habrá acusado Algo No sé No se le habrá acusado Demasiado Creo que esta gente De cuarta No sirve para nada Mejor que no vengan Sus hermanitos Porque me hacen perder El tiempo ¿Y usted no sabe Nada de después Que no viene? No No sabía ¿Qué habrá pasado? Ah Bueno Allá ellos Se lo pierden Pero nosotros Aquí estamos Extendiendo El reino de Dios Bueno Cerremos nuestras Biblias Queridos hermanos Miren Hoy por ahí Se van a sorprender Un poquito Pero Estos tres vasos Ustedes estarán Preguntándose ¿Por qué están acá? Miren Vamos a brindar Hoy quiero hacer Un brindis Muy muy especial Pero sin alcohol Ojo Porque después Me van a estar Criticando El hermano Perfecto Es un borracho Que siempre Tenés todo el tílico No, no, no Eso es agua Del grifo Después Bueno Se empiega Un ratito Hermanitos Este es el Copa para usted Hermana Lucía Gracias Hermano Horacio ¿Cómo le va? Y esto es para mí Bueno Terminado Nuestro estudio Bibliquio de hoy Quiero hacer un brindis Quiero brindar Por una persona Que está aquí presente hoy Una persona A quien admiro Profundamente Admiro Una persona Que es inteligente Sin igual Maravillosa Desprendido Con un corazón Tan caritativo Miren yo No, por Ya enseguida Les voy a decir Hermanitos De quien se trata Pero miren Nunca en mi vida He conocido Una persona Tan maravillosa Tan extraordinaria Tan entregada Tan dada A Dios Y a la gente Esa persona Como le dije Está presente hoy Aquí Y por esa persona Maravillosa Yo Hoy Voy a brindar Hermana Lucía Hermano Horacio Brindo por mí Como siempre Bueno queridos hermanos Después de este Extraordinario brindis Vamos a A lo siguiente Me parece que ustedes Sabían que Quien era esa persona Extraordinaria Y si todo el mundo Sabe que yo Soy la persona Más extraordinaria Por eso Es perfecto santo Bueno Creo que a nadie Jamás me va a destronar Bien queridos hermanitos Ustedes dijeron que Después del discipulado Querían hablar conmigo Porque al fin Se van a casar Si Díganme una cosita ¿Cuántos años Después de Novia que han tenido Diez Diez años Diez años Mucho hermanito O sea que Diez años Uno, dos, tres Procúlpulco Dez, tres, ocho, nueve, diez Cuántas cosas Podrían haber pasado Pero bueno Eso es cosa Que a mí No me interesa Porque a mí El chisme No me gusta Para nada Como siempre Les digo Hagamos una cosita Vamos a hablar Pero de uno Con usted Primero Hermano Horacio Así que Tome asiento Enseguida Voy a hablar con usted Y cuando termine Antes de hablar con él Hablo con usted Queridísima hermana Lucía Mientras usted Está esperando hermanita Sígueme un ratito Venga por acá Venga Pase con confianza ¿No? Es el amigo Venga hermanita Miren hermanita Lucía Mientras yo hablo Con su prometido Al que usted Siempre dice Ay que lo amo Con todo el corazón ¿Qué le parece Si mientras usted Espera Lava estos platitos Hermana Yo lavar eso Acá no soy su empleada No ¿Por qué tengo que robar? No Usted no es mi empleada Ahora si quiere Ser la empleada Aquí pago Guanzuela Pero no Hermanita ¿Y quién es Apaneada Responderte Yo soy empleada? ¿Qué manera Le parece bien Responder así? ¿Acaso lo soy? No hermanita Lucía Pero usted Siempre proclama Por sí Lo que remarca Hay que ayudar A la gente Así que ponga en práctica Lo que dice Lo que no predica Hay que adivirlos Si no uno quede Como mentiroso Y hermanita Sin discutir Voy a hablar con su prometido Por favor Me gusta que todo brille Y pobre de usted Que me rompa un plato Ay Esa hermanita Tal vez una cosa Después de ir a otra Bueno Ay hermano Horacio Aquí está Este cuadernito Que quería buscar Oiga Esta hermanita Media Que tiene su carácter Le dije Que le haga los platos Y yo no sé Yo empleada Dice No Voy a poner mis cuatro ojos Acá Hermanito Horacio Bueno Bienvenido A esta partecita Ya de Lo que vamos a hablar Quiere casarse Dice ¿No? Si ¿Está bien enamorado? Muy Muy enamorado Son diez años Que he estado enamorando Así que Tengo Esperando este momento Pero Con muchas ansias Ah bueno Espero que después Lo que yo le comparta A ver si sigue Con esas mismas Ansias Lo veo muy entusiasmado Pero hermanito Mire Ahora que no está Super matura Escuchando Yo he hecho unas averiguaciones De que usted me dijo Que quería hablar conmigo Mira Vecinos Parientes Gente de la iglesia Donde van ustedes Me he averiguado Un poquito Si me metí En la vida privada Pero por el bien De ustedes Como pareja Mire ¿Usted sabe que La hermana Lucía No sabe cocinar? ¿Sabía eso? No Pero si Dice que cocina rico No hay hermanito El amor sigue Usted no ve nada Y no solamente Que no sabe cocinar Quema todo ¿Usted quiere pasar Toda su vida Comiendo unos bifes Todos chavos Cabos y quemados? Bueno ¿Quiere comer así Quemado? No, no, no Le va a hacer mal A la salud hermanito Pero puede aprender Ajá Ay hermano Si en 10 años No aprendió Yo no creo Además creo que No le da la cabeza Para aprender Bueno Pero ya usted Otra cosita Que yo investigué Su prometida Hermanito Solo se bañan Los sábados ¿Cómo puede decir eso? No, pero es que no lo digo yo Yo investigado Personas Vienen llegadas a ella Parientes de ella Y a mi estado Es muy cercana Me dijeron Lucía Solo se bañan Los sábados Los sábados Ni que fuera Se baña de perfume Hermano Y seguramente Va a creer Que usted le compre Ese perfume francés El mascado Bueno No sé por qué Será que no le gusta El agua Pero es como una gata No le gusta bañarse ¿Usted no sabía eso? No Pero cuando sale Fue rico Mi hermano Que yo le estoy diciendo Que se baña en perfume Usted parece que el amor Que le tiene Lo envuelve Y lo enloquece Ni se da cuenta Mire Pero ahí no termina la lista Ah, no Es muy materialista La hermanita ¿Entiende eso? Materialista Las cosas materiales Para ella Es lo más valioso Es importante No sabía tampoco ¿Y qué es lo que saben? Todos ustedes ¿Qué es lo que hacen Cuando hacen cuentas Seguramente Que se resuquean Toda la tarde Y ni siquiera se conocen Diez años Que están perdiendo el tiempo Hermanito Es materialista Va a querer Que usted le compre Joyas de oro Diamante Collar de perla Ropa costosa Un montón De todas esas boberías Que a las mujeres Le gustan Va a tener que Buscarse otro trabajo Porque No creo que le va a dar El sueldo Con esa mujer Materialista Y en el plano espiritual No sé Si usted quiere Realmente una mujer Así que le gusten Todas esas cosas Hermanito Salvo que usted Este contento Siendo ella Como es Bueno Con lo que me está contando Me está un poco Preocupando Pero De repente Se puede corregir eso Bueno Yo le digo Hermano Guerra avisada No mata gente Soy yo solamente Como consejero Entregado al señor Por el vientre De la obra de Dios Le estoy diciendo Mira Y esta cosita Creo que te la van a doy Unos platos Esta hermanita Esta señora Futura señora Perdón Dije señora De casi 10 años De casi 10 años Están Bueno Mira novelas Todas las tardes Todo el día Si hay novelas En la mañana En la tarde En la noche Es una novelera De primera Y no solo eso Hermanita Hermanito querido Es una chismosa Muy muy chismosa Y de donde se saca Todas esas cosas usted No le estoy diciendo Que gente muy allegada A ella Me contó todo esto Yo cuando me enteré Esto hermano Horacio Casi me caigo de espalda Y dije Yo tengo que decirle Al hermano Horacio Esto No 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 Usted no puede quedar así Como alguien que no sabe Va a casarse Ahora no sé Si va a querer casarse Pero es una chismosa Y va a contarle Todos sus secretos De usted como esposo Seguramente en el futuro Todo el barrio se mantendrá Tengan cuidado hermanito Se lo digo De hombre a hombre Yo también soy casado Bueno mi esposa Ahora está de viaje Pero oye He vegado tanto Con esta vieja bruja Mejor dicho Con mi señora Bueno Otra cosita Traga todo el día Yo tengo en mi luta Una amiga muy cerca La muy íntima Lucía Todo el día Traga De aquí a unos años De casado Va a ser así Un taquerra La pobreza Del 90 60 90 Va a quedar La ilusión Pero no la vio ¿Cómo está? Ahora pero si Traga todo el día Hermano Estoy seguro Mire Yo estoy seguro Que se llena de fajas De elástico Todo el día Y que ni siquiera Pueda respirar Tenga cuidado Bueno Usted Que va a casarse Con ella No yo Así que yo Cumplo con mi deber Y por último No le gusta Hacer limpieza En la casa Es una floja La hermanita Con razón No quería estar lavando Los platos Acaso yo soy su empleada Y estoy seguro Que de la misma manera Con esa misma actitud Tan carnal y egoísta También va a hablar con usted Le va a decir Acaso mi amor Yo soy su empleada Y no va a querer hacer nada Se va a estar pintajeando Las uñas Y la trompa roja Así Y no va a querer hacer nada Hermanito Una floja la espera Así que Piénselo Medítelo Es usted el que va a firmar No soy yo Yo cumplo Con mi deber De buen consejero Así que Vaya pensando Eso sería todo Por hoy Con usted Ahora voy a llamar A la mamá Lucía Para compartir Algunas cositas También que He investigado Eso sería hermanito Hermana Lucía Hermana Lucía Pase Adelante No me rompió Ningún plato Hermanita No No Está bien lavado todo Toma haciendo aquí Hermanita Gracias Parece que usted No quiso brindar conmigo Bueno Ya hablé con Horacio Supromatido Ahora voy a volver Con usted Hermanito Horacio Me acompaña un ratito Por favor Venga Para que yo esté a solas Hablando con su prometida Ay hermano Por aquí Es que lo veo Es medio pálido No 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 Hace hermanito Miren Usted ama mucho al señor Siempre está diciendo ¿No? Sí Sí Claro Hace por acá Le gusta la parábola Del buen samaritano ¿No? Del que ayuda a otro Entonces Ayúdenme a limpiar el jardín Hermanito Hay hojas ahí para sacar ¿Yo? Sí, usted ¿Quién más está acá? ¿Quién más quiere que a las plantas le esté hablando? Usted ¿Pero qué cree Hermano perfecto? ¿Que yo soy su jardinero? ¿Su mandador o qué? No No creo nada ¿Pero y entonces? Pero aquí lo que usted tiene que creer es la palabra de Dios ¿Usted no está diciendo siempre que le gusta ser un buen samaritano ayudando a la gente? Ayúdenme por favor y limpie Y por favor si encuentra algo que hacen los gatos también lo levantará Permiso Ahora enseguida vengo Uy Hermano ¿Qué? ¿Cómo tan? La gente que dice que es creyente No A ver que le van a dulce Le pido por favor la suprometida que limpie el jardín ¿Qué es lo que no me dijo? Mejor dicho Dejémoslo ahí Ay, un calmamento Hermanita, mire Ahora que su prometida está ya limpiando el jardín Espero que lo haga bien Quiero hablar con usted ¿Está segura de lo que quiere hacer casarse con ese hombre? Claro Yo lo hago mucho Bueno, hermanita Se nota así que tiene carita de enamorada Pero a ver si después de esta listita Piensa lo mismo, mire Yo estoy investigando cosas de su prometida, hermano O sea, me va a disculpar No quiero oír su sentimiento de mujer Pero, mire Él es extremadamente celoso Y dominante Yo lo escribía aquí con mis puños y letras Personas muy allegadas a él me dijo ¿Cera? ¿Pero acaso crees que lo estoy mintiendo, hermana? ¿Cómo se puede? Personas muy allegadas a él me lo confesaban O llorando, hermana Conoír más en los ojos ¿Con quién te fuiste? ¿Con quién te fuiste? ¿Dicen qué? Dicen que es sumamente celoso Y dominante No le va a dejar hacer nada Seguramente usted va a ir a la venta ¿Por qué te fuiste? ¿Con quién te fuiste? Seguramente que me la estás haciendo con el dentero Y un montón Todas esas tonterías y disparates Esas locuras Que se le van a venir a la cabeza Así que Hermana Lucía Ojo no Y lo siento Pero usted Se va a casar Y la verdad que su matrimonio Creo que va a ser un infierno Pero ya a usted, hermanita ¿Otra cosa es que hay investigado, hermana? ¿Sabía usted que su prometido Erupta por todas partes? no, pero si yo o sea, todo el tiempo estoy con él estamos charlando, compartiendo una cosa, otra y no ay manita, lo que pasa es que el amor es ciego y usted no se ha dado cuenta miren el hermano de él me contó esto, eructa por todas partes si no lo hace con usted porque está disimulando pero ni bien y tan peso firma ahí cuando se case en el registro civil, seguramente cuando le digan los declaros maravilloso mujer le va a hacer un eructazo usted quiere vivir con un hombre que le vive eructando todos los días la hice pensar no hermanita Lucía será mire y ahí no solamente es eso es un mentiroso y falso es un hombre sumamente mentiroso, estos me dijeron amistades muy cercanas a él uno le da unos pesitos a ver que como suelta la lengua rápido dicen que él es mentiroso el hermano Horacio ese es un mentirosísimo peor que Pirocho y un falso así que hermanita pero bueno hasta el momento no todas las cosas que me ha dicho él ha cumplido no lo que pasa hermana querida hermanita Lucía no se entona es un lobo disfrazado de cordero cuando usted firma se va a sacar el disfraz de cordero y va a salir el lobo la fiera rapaz que es así que no sé tenga cuidado si usted quiere vivir con un hombre así es usted el que lo va a soportar no soy yo bueno y otra cosita hermanita se baña cada rato ¿sabía eso? bueno eso es que yo siempre para limpio si pero esto es demasiado un problema psicológico que debe tener se baña cada rato y seguramente él cree que al bañarse se está limpiando los pecados que tiene adentro uno va a gastar un montón de agua y otro tiene un problema mental y psicológico ahora si te quiere casarse con un hombre chiflado bueno firma nomás yo que otra hermanita pienso lo pensaría dos hasta mil veces antes de estar estampando mi firma creo que usted viene engañada hermana tenga cuidado no será no sé no creo o sea si estamos juntos no 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 pasa nada de eso de amor ay ay lo que usted dice es típico de esas mujercitas que solo se la tragan todo el versito ay que yo te amo que te adoro como la vaca y tora y todo eso disparate que te dice ahí en el tiempo de noviazgo bueno pero falta hermanita no se te pilla no se te pilla los dientes su prometido ¿no le ha visto ese sarro que tiene perros inodoros de baño público un sarro riquilante en los dientes hermana ¿no se ha dado cuenta? y usted por 10 años vesuqueándolo ahí las plazas al aire libre y no se tiene ni cuenta que tiene los dientes tan horrorosos ay hermana Lucía se nota que realmente está sumamente enamorada de Horacio pero esas cositas debería darse cuenta usted como una damisela que es pero hay más ¿eh? ¿quiere que sí? bueno un poquito más me dijeron que eres un picaflor y no por la belleza de las plumas del ave que es un picar picaflor que pica la flor colibril no sé si usted sabe el avecita que va picando de flor en flor cuidado hermana porque mientras está con usted por el mismo tiempo tiene dos o tres más florcitas ahí que está picoteando ay he escuchado muchos casos así de que se casan profundamente enamorados y después todo se viene al tacho y por último hermanita ay hermanita estoy seguro que tampoco se dio cuenta de eso ¿qué se va a dar cuenta de eso? pero usted no se da cuenta de nada hágalo por la cabeza hermana Lucía a ver ¿qué será? como broche de oro hermanita no se cambia las medias se ponen las medias y durante dos esto me lo dijo su hermano menor de él que es muy confidente ni se le ocurra hasta diciendo a él que su hermano me contó si no soy hombre muerto se pone las medias y durante dos semanas no se las cambia y cuando por fin se saca los zapatos dice que ese olorcito patatumba que todo lo que entra en laja que es que es terrible si usted quiere casarse se gana un pesoñiento no sé que es un cochino ay bueno por fin se está dando cuenta hermanita bueno con eso le dejo voy a cerrar mi cuadernito aquí podría ser la lista más larga pero no quiero que se esté dando un infarto así que voy a llamar enseguida a su prometido y vamos a hacer la última pregunta de esta consejería ay hermanita mídese cómo se van a hacer cuáles hermanito Horacio hermano a ver si hizo un buen trabajo en la jardinería este inacto su prometido hermanita hermanito Horacio adelante yo me siento cómo le fue con la jardinería muy bien según mi punto de vista no estoy con usted agrave se limpia la mano y estoy seguro que no hizo nada bueno no importa dejamos el temita para más tarde bien queridos hermanos ustedes pidieron que yo les ayude una buena consejería hay un dicho que dice una ayuda oportuna evita males mayores así que antes de seguir hermanito miren yo he hecho bastantes como quien dice gastos con todas estas informaciones que he recibido y espero una ofrendita de parte de ustedes hermanito el obrero es digno de su salario aunque tiene un cara tacaño pero bueno bien queridos hermanos ya hablé con usted hermana Lucía hermano Horacio también con ustedes por separado y ahora que la parejita que tanto se ama con ese amor eterno que todo lo puede está aquí juntos quiero hacerles una última pregunta ¿ya fijaron la fecha para el casamiento? ni loca me caso con este pesmiento cochino picaflor ni loco me caso con esta floja no hay matrimonio se acabó ¿sabes que no hay? 10 años 10 años dando mi amor por ella y es una bruja ¿y yo qué? perdí el tiempo con vos sos un mentiroso sos un picaflor un cochino novelera no ¿para qué? gracias perfecto así que perfecto usted me abrió los ojos si hermano gracias por por hablarme de él toda la verdad no no leo chismosa no quiero saber nada gracias perfecto chao 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 no te quiero ver mi ofrenda mi ofrenda hermano pero la ofrenda que les pedí o sea claro estos sinvergüenzas me hacen trabajar investigar gastar un montón de plantas en taxi en micro cualquier cosa hasta el helicóptero tuve que gastar y ahora estos se van peleados y no me pagan ni siquiera un centavo y yo tan tonto que caigo a la trampa de estas dos víboras bueno allá de ellos ay ay que gente tan rara todo lo que uno tiene que hacer por ayudar a las parejas ay que gente ah pero qué manera de tardar a esta muchachita le dije que se apure que necesito urgente esos libros ay eso me pasa por estar confiando en gente tan inmadura que gente a ver no se está metiendo así sin permiso no me digas que es esta mocosa hermano perfecto llegué oiga hermanita no puede tener la delicadeza de esperar ahí en la reja que yo le abra la puerta ay es que se estaba tardando un poco pero como que yo no me tardo nada usted la tardona hermano la estoy esperando horas acá usted me dijo a tal hora llego es una incumplida de primera mide la gente del barrio va a pensar que usted es una ratera una ladrona una pianista pero ojo no pianista del piano sino de robado la próxima vez espere que uno le haga hermanita bueno mi modo pase mejor que se quede callada tome asiento aquí hermanita mi hermana la ve media cansadita que paso sí fui a una librería estaba cerrada fui a otra estaba cerrada por eso me tardé también pero ya le conseguí sus dos libros a ver un momentito hermanita pero antes quiero hacerle una pregunta sea honesta abra su corazoncito de piedra no sé de qué material será su corazón pero dígame ¿por qué tardó tanto? porque estaba cerrada la librería y fui caminé unos dos kilómetros a llegar la otra y como no tengo auto tuve que ir a pie ay ahora se pasa la pobrecita que no tiene auto hermanita mire a mí usted no me engañan yo no nací ayer yo sé que usted se tardó porque seguramente se habrá encontrado con algún compañerito de la secundaria y quién sabe qué barbaridades habrán hecho ustedes allá claro ojo que no ve corazón que no siente como no están ahí sus padres de familia para que le estén vigilando que cochiladas nomás han hecho cierro mis ojos un santo como yo ni siquiera quiero imaginarme en semejante barbaridad ay hermanita tenga más cuidado hay que cuidar el testimonio cristiano no qué barbaridad hermano bueno por favor muéstrame a ver si traje lo que le pedí por favor aquí está el libro y el ignario este es 50 y ese es 100 así que es 150 ay por fin este libro que tanto necesitaba es para el estudio bíblico que estamos organizando aquí en la casa no se olvide de estar asistiendo hermanita Laura y este es el ignario para que podamos alabar juntos al señor porque yo soy un adorador de primera clase no como otros por ahí que ni se acuerdan de orar al señor nunca y menos de cantar aunque usted para cantar hermanita es como una serpiente usted es la mejor la mujer serpiente porque no tiene orejas qué feo que canta pero ni modo dicen que el señor lo que acepta es el corazón bueno entonces ¿cuánto me dice 100 bolivianos este libro? sí y 50 150 bolivianos ah que bien hermanita entonces cuando yo pueda le voy a devolver no hermano es que pasa que tiene que pagarme y ya porque yo yo me quedé sin plata después de hacer esta compra pero yo le dije hermanita usted pague por mí y después yo se lo voy a devolver no pero cuando venga a entregárselos me devolverá la plata así habíamos quedado ah no que usted no entendió hermano qué va a entender si se nota que una cabeza hueca no entiende nada mire yo le dije que le voy a devolver pero no le dije cuándo le voy a devolver se supone que cuando se lo entreguen los libros hermanita ese es el problema mucho se supone se supone y usted se creó ahí un castillo de arena que no existe yo se lo voy a devolver hermanita no se preocupe y así como el señor ha provisto para mí estos lindos libros estoy seguro que también Dios va a proveer para sus necesidades así que tranquila nomás con fe por fe andamos no por vista ¿qué le parece? ni modo no pero no es para que me venga a faltar respeto ser semejante moriqueta con la cara hermanito yo no tengo monos en la cara ¿eh? doña Laurita así que mire dejémoslo ahí ya el señor le va a proveer seguramente esos cincuenta o ciento cincuenta o lo que sea hermano ay ahora ¿qué hago si este hermano no me paga? no tengo ni un peso de plata ¿qué estará pensando usted, no? ¿qué está pensando? que me quede sin plata hermanito ah bueno ni modo siga pensando y orando porque el señor le va a proveer y ahora hablando de pensando estuve pensando hacer unas preguntitas hermanita sea honesta usted sabe que yo soy el inspector de los hermanos y tengo una consultita hermanita y no me mienta porque la mentira a veces está a la flor de la boca ¿usted lee la Biblia todos los días? y si después de almuerzo tal vez no casi siempre perdón escuché bien ¿o qué? ¿usted lee la Biblia después de almuerzo? sí ¿todos los días o a veces? a veces podría decir que todos los días a veces una floja deprimera segunda pregunta hermanita ¿usted ora diariamente al señor? antes de almorzar mi familia y yo oramos a veces ¿solo antes de almorzar? sí solo antes de almorzar se nota con razón es una enana y me estoy refiriendo a la vida cristiana hermanita ay hermanita la hora la verdad que si usted no lee la Biblia y casi ni ora con razón pues está con miedo de que yo no le pague porque usted no ha crecido en la fe espiritualmente debería ser un gigante que rasca el cielo ay hermanita pero es una enana de primera última pregunta última pregunta ¿usted es una chica obediente a sus padres? sí por supuesto que sí ay que chistosa que es hermana usted mire el resultado aquí usted se abre izquierda no lee la Biblia casi nunca no ora nunca se hace un corazón hueco y dice que es obediente a los padres lo cual no le creo porque todo el mundo sabe que usted es una desobediente usted es una rebelde sin causa ay hermana le sugiero que vengan a los estudios bíblicos que vamos a empezar aquí porque con personas cristianas como usted es una vergüenza espero que usted mejor hermanita porque así ¿y qué? ¿se está enojando? no voy a disculpar es que tengo mucha sed porque estuve caminando toda la tarde por sus libritos ¿será que me puede invitar un vaso de agua? perdón que le invite ¿qué? un vaso de agua por favor hermanita ¿y por qué usted no toma agua antes de salir de su casa? ah ya sé ya entiendo hermanita la obra claro pero usted como es la serpiente antigua ¿no? dice que la serpiente era astuta más que los animales que astuta que es usted ¿no? está esperando el momento para pedirme agua mire yo no soy el reparte agua de la gente y menos de usted hermanita ¿qué piensa? pero ¿qué le cuesta hermano? un vaso de agua ¿pero cómo que me cuesta? ese es el problema claro usted es una viva de primera como usted no quiere que su cuenta de agua sea elevada en su casa viene ahora a pedirme a mí que yo le invite agua para que usted pague menos y sea yo el que después esté pagando un montón de plata pero que sinvergüenza que es usted por favor hermano ¿será que me puede invitar a un vaso de agua? yo caminé un montón por sus libros lo mínimo que puede hacer es eso está bien hermanita para que después nos diga que yo soy persona egoísta está bien le voy a traer el agüita el agüita que usted quiere tomar permiso voy a la cocina un ratito por favor no toque nada nunca conoce las mañas de la gente gracias que mocos esta perigüeña muy amable que tipo más tacaño que le cuesta un vaso de agua que increíble nunca imaginé algo así aquí tiene hermanita gracias hermano si puede pararse mejor porque no quiero que después esté mojando mi sillón que es finísimo aquí tiene hermanita agua pero tampoco hermano no me va a alcanzar ni para un trago esto oiga hermanita usted es sorda no se le cuenta todo lo que le dije usted lo que quiere es que yo gaste un montón de agua si lleno de agua el vaso hasta aquí me va a salir más caro mi cuenta y soy yo que tengo que pagar usted que es viva que es ¿no? ¿va a tomar o no? si voy a tomar gracias un momentito un momentito mire yo con todo mi corazón con un corazón caretativo que tengo y tan generoso que soy te estoy invitando de esta agua pero si usted lo va a tomar así de mala gana entonces me lo tomo yo hermanita no hay nada mejor que un buen vaso con agua lo voy a dejar en la cocina bueno hermanita Laura eso sería todo mire me deja los libros agarre su bolsito barato ese y puede ir nomás no sé a seguir haciendo no sé qué cosa con ese supuesto joven ahí por el centro bueno hermanito gracias por nada hasta luego hasta luego vaya nomás y como sabe que como es la la entrada sabe como es la salida hasta luego que mala agradecida todavía que lo estoy invitando al agua que janta parece el hermano perfecto santos no puede ser que no me vea ese hermano siempre me critica a ver si puedo pasar creo que ya me envió ni modo la biblia dice que debemos soportarnos los unos a los otros y amar hasta nuestros enemigos hermano perfecto como está usted hermana dana dana que gusto verlo después de tiempo como está usted bien aunque medio que usted se quería pasar me parece no es que a último momento lo vi va a disculpar disculpad hermanito no se preocupa cualquiera le pasa y quedo por aquí con su peluche y andando estoy recolectando algunos juguetes para un hogar de niños y estoy pidiendo colaboración de gente que tiene realmente un corazón grande y caritativo así que si usted tiene algo por ahí puede ayudarnos aquí en el auto no tengo nada la verdad estoy de ida a visitar a un hermano de mi iglesia que le operaron de la vesícula y estoy yendo a llevarle una sopita y orar por él pero quizás lo puedo acercar por donde está mi acercarme a mí oiga hermanita yo soy un hombre casado no se ilusione conmigo no se preocupe hermano era solo para tratar de ayudarle pero si prefieres caminar no hay ningún problema no, 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 no es justo tengo unos pies terrible está bien bueno varía usted el ángel que Dios me mandó creo que un ángel caído más bien con un ángel blanco pero está bien hermanita por donde subo acá o bueno voy a mover las opas voy a subirse aquí ya voy a dar la vuelta gracias que milagro a ver por donde ponemos esto así que usted hizo la sopa así es así me gusta hacer sopa para mis amigos cuando están enfermos hermanita yo pienso que usted la sopa esa la compró en algún restaurante de cuarta seguro yo que no creo que usted esté en la cocina mucho sus manos están muy finas bueno por donde lo llevo hermano mire hermanita y por qué quiere saber por donde me lleva para poder acercarlo la gente secreta que quiere saber lo que hago no hermano era para ayudarle por donde está yendo para poder acercarle mire si usted va a ir a visitar a ese hermanito que está enfermito dice si quiere yo la acompaño yo soy un hombre consagradísimo a dios y la oración sé que es importante bueno si usted quiere entonces vamos a verlo a él no voy a parar mucho tiempo solo un ratito a dejarle la sopa y orar con él aunque medio como que no le gusta la idea que yo también vaya hermanita que usted tiene algo con ese hermanito no por supuesto que no es el prometido de mi mejor amiga así pero espero que usted no sea de esas amigas roba prometidos no 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 piense así hermano bueno allá usted mire cambiando perdón y por qué no me corta que asusté una tijera hermanita me corta cada rato no me deja labrar lo que yo le quería preguntar hermanita a Dana por qué su auto es tan chico bueno para mí está bien no puede con esa historia que para mí está bien usted debería tener un auto más grande claro es chico es autista porque como usted es una egoísta deprimida todo el mundo está hablando de que dicen que usted es una mujer sumamente egoísta y tacaña que piensa solo en sí misma hermanita y ahora me doy cuenta que es verdad lo que dice la gente por ahí porque si usted tuviese un corazón caritativo se compraría quizás un minibus o un ómnibus inmenso para llenar más de gente pero bueno lamentablemente mi presupuesto no alcanza para eso pero siempre llevo gente conmigo por eso he parado a pensarlo a usted bueno si usted lo dice y otra cosita hermanita usted usted está diezmando regularmente en su congregación donde dice que va pero claro eso ni siquiera usted se la cree hermanita le pregunto porque tiene carita de que parece que todos los diezmos se lo gasta se enjolla y en collar y en ropa fina y no por tener un pepino para la obra no yo siempre he sido fiel desde mi niñez desde que comencé a trabajar pero hermano eso es asunto personal pero bueno asunto personal disculpe hermanita pero en la iglesia cuando ponen los sobres no es asunto personal está eso en la vista de todo pero eso es delante de Dios no lo hago para la gente bueno pero delante de Dios usted le quiere decir que yo soy un hombre cumplidor con el diezmo y con muchísimas otras cosas más bueno como lo decía estoy juntando estos juguetes para los niños y han pedido ideas para poner nombres a este hogar de niños y hermanita yo creo que ya tengo el nombre ideal para ese hogar de niños a ver algo de la biblia quizás algún versículo no algo mucho mejor que eso hermanita ¿es mejor que la biblia? si que todo el mundo pone versículo por todo eso obviamente es importante la palabra de Dios ¿no? pero ¿qué le parece a ver su opinión como mujer de Dios que usted dice que es yo he pensado que el nombre del hogar de niños puede ser hogar de niños perfectos santos bueno esa risita me parece que no le convenció nada hermanita ¿no? bueno no sé para qué le cuento a ustedes y le verá que parece rebota y no acepta nada de lo que yo le digo que tienda que me da que gente como usted tan inepta y torpe en la obra del señor frenan la obra y la verdad que se llevan mal con los demás ay hermanito bueno allá usted eche el corazón caritativo que va a visitar al hermanito enfermo pero para mí aquí hay gato encerrado que usted está yendo por otra cosa bueno hermano usted tendrá su opinión dios conoce mi corazón y mi deseo es simplemente bendecir a este hermano pasar un rato inclusive su prometida que es mi amiga ella es la que me pidió de favor de hacerle la sopita porque ella conoce el poder de mi sopita levanta muertos le dice a mi sopita así es porque está muy cargadita de muchas verduras muchos nutrientes y así seguro lo que nutrientes a usted le falta pero en el plano espiritual hermana será muy alta físicamente como una antena una jirafa pero estoy seguro que usted en el plano espiritual es una enana de primera nunca crece para nada bueno hermanita tanta vuelta que está dando me está emborrachando ¿dónde queda la casa de este hermano? ya estamos llegando es en esta cuadra por fin me está mareando tranquilo hermano usted sabe como es Santa Cruz usted sabe como es lo que usted aquí tiene que saber como es es ser una persona realmente verdadera que apoya la obra del señor hermana y también los hogares de mi bueno aquí estamos llegamos por fin hermanita y por último hermanita que mal que maneja usted es una inepta en el volante bueno llegamos sanos y salvos eso es importante estoy seguro que es porque yo estoy acá Dios nos ha protegido bajemos entonces a orar por el enfermo si o el cariño la sopita ya vamos aló hermano Victor se puede pase pase hermana como está ese hermano que gusto verlo gracias que amable le trajimos una sopita esta es mi sopa famosa levanta muertos así que con esta sopa usted se va a recuperar mañana voy a estar arriba así es así es le presento a mi amigo él es perfecto Santos como tal nos encontramos por el camino y quiso venir también para orar por usted gracias mientras más oraciones mejor Víctor ¿no? sí él es Víctor mucho gusto mucho gusto hermanito gracias pase tome asiento con el dolor creo que ya me sandé creo que hasta a mí me está dando hambre así es así nomás usted lo calienta y con eso ya se va a ir sanando gracias que amable pero ¿cómo se encuentra? ¿cómo se siente? ay no es un dolor grande una salienda de gases después de la operación así que ahí estamos recuperando sí ya de a poquito usted ahí tranquilo nomás Dios está haciendo la obra de usted gracias así es ¿podemos visitarle un rato? glenaro toma asiento por favor gracias hermano a ver disculpa que no lo puedo atender esta silla aquí sí con asequitas de usted hermano sí por favor se quería mejorar por usted gracias sepa que no está solo que su iglesia estar con usted muy amable la verdad que uno necesita de los hermanos pero perdón hermano antes de orar ¿podría pasar a su baño por favor? claro que sí pase por favor pase permiso ah sin hermano hermanita hermano Victor mire vas a disculpar la verdad que no nos conocemos la primera vez en mi vida es que lo veo y espero que es la última bueno la primera vez que lo veo pero aprovechando que la hermanita se fue mire a disculpar la confianza hermano no tranquilo tranquilo hermanito tenga cuidado de tomar esa sopa yo creo que esa sopa debe estar envenenada de alguna mala hierba rara la habrá puesto la hermana como es posible desde cuando conoce esta hermana siempre tengo un buen concepto de ella hermano ay hermanito la verdad lo siento mucho lo que pasa es que me encontró en plena vía pública estoy llevando tus juguetes para repartir a los niños que más necesitan pero sabes que durante todo el viaje hasta su casa mal me habló de usted que el hermano siempre es un enfermizo y siempre está pidiendo plata para sus cosas de medicina de salud y ella piensa que es pura mentira por engaño que realmente todo es porque usted no quiere trabajar eso es un flojo de primera ay hermanito yo no sé mire me da un poquito de vergüenza decirle todo esto pero tenga cuidado escoja mejor sus amistades y con esto de que vengo a hablar por usted hermanito para mí que viene a estar chismeando a ver cómo usted está viviendo ay que hermanita perdón si le dije le va a hacer más daño de la vesícula es que los veranos seguramente si te está tocando por ahí se le va a abrir los puntos hermanito tenga cuidado eh cuidado yo que usted hago tomar primero al gato al perro de la casa esa sopa porque para mí que usted toma eso y estira la pata gracias gracias por su palabra tenga cuidado hermano gracias por preocuparse por uno acuérdese el refrán que dice cara vemos corazones no sabemos la gente es malísima y tan buenita que parece por fuera la hermana pero por dentro es una loba rapaz es terrible nunca me hubiera imaginado eso hermano ahí viene hermanito ni una sola palabra no tranquilo perdón hermana le quité un ratito su estamos charlando que bien me alegro que te conozcan más si estaba diciendo el hermano víctor que bien que usted es una dama generosa que viene a visitarlo a él le está trajiendo una sopa rica siempre trato de hacer como le digo mi sopa levanta muertos a mis amigos enfermos que siempre les ayuda a mi familia también les preparo esa sopa y siempre da más más fuerza entonces para que usted se pueda levantar más rápidamente su sopa levanta muertos el que tiene oído para oír oiga no es un dicho nomás así mis amigos me han dicho porque cuando se sienten mal les llevo la sopa siempre les levanta el ánimo y comienzan a sentirse mejor yo espero que sea así con usted también gracias pero recuerdo maito si es una sopa levanta muertos entienda no no tranquilo bueno yo no tengo mucho tiempo que perder no significa estoy perdiendo el tiempo acá pero vamos a orar entonces por eso hemos venido para orar para que el señor complete su obra de sanidad de su vida gracias entonces no le vamos a molestar más vamos a orar listo oremos amado dios hermanita 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 Ana vuelva a traer el amado dios a su boquita y lo guarda a través en su corazoncito y en su alma si es que tiene alma esta hermanita mire hermanita y hermano víctor usted me va a apoyar también que es hombre la palabra de dios usted la conoce hermana pero obvio cuántos años que estoy en la iglesia que amo a dios y le sirvo cuántos años de vieja será que te conoce esta hermana pero la palabra de dios dice hermanita muy claramente que la mujer casi en la congregación así que el que borra acá soy yo no va a ser usted pero hermano estamos en su casa no es la iglesia todos somos hijos de dios debemos hablar libremente con el se da cuenta hermanito echa la que sabe no estamos en la congregación estamos aquí en su casa hermanita jesús dijo donde están dos o tres congregados a ser mi nombre allí yo estoy en medio de ellos y aquí somos uno dos y tres que no sabe contar usted o que tiene en la cabeza esta hermanita ni siquiera sabe contar hermano no es una congregación y punto y usted no me va a venir a hacer la contra acá porque yo sé más que usted por eso soy perfecto y perfecto santo así es que el que va a orar acá soy yo o no hermano como usted quiere hermano muy bien entonces voy a orar yo oremos si no me mira así feo hermanita lo importante es que oremos mi dios es insano oremos señor te damos gracias porque podamos visitar al hermano víctor y pido que ilumine su corazón y su mente acerca de cosas que le han traído por ahí gracias señor porque me utilices a mí como tu santo instrumento para venir a apoyar a este hermanito en el nombre de jesús amén todo lo que uno tiene que hacer por el prójimo gracias ha sido de mucha ayuda de mucho ánimo para para que me levante de una vez esta cama gracias espero que si esperamos verlo muy pronto hasta otra vez en la iglesia muy amable gracias por su visita hermano de nada hermanito ahí mire la canastita como yo le dije hoy estoy juntando peluchito estoy viendo que ahí tiene unas ovejas gordas ahí tan regordetas ¿será que usted puede donar esto también para nuestro hogar de niños? no hermanito lo que pasa son adornos de mi prometida no no son cositas que ella quiere mucho no podría por favor hermanito déjelo más ahí entonces que mi prometida pura excusa que prometida Nicocho Cuarto para mí que usted bien hecho que Dios lo castigó con la operación ojalá que se destripe completamente que egoísta tan horrorosa esas ovejas ni las quiero todavía solamente estaba yo a ver viendo a ver averiguándose si realmente usted tiene un corazón caritativo pero me dijo lo único que tiene en el corazón es un corazón hueco uy que egoísta que si usted había sido hermanito no se preocupe hermano ya le vamos a enviar algunos presentes para que usted siga haciendo su buena obra si hermanito seguramente lo que me va a enviar es esa sopa bueno a pesar de que usted es tan egoísta y tacaño que no me quiere dar nada de todas maneras que disfrute su sopita hermanito y nos veremos en el más allá permiso vamos hermanito gracias gracias por su visita bueno hermano espero que se mejore pronto y que pueda disfrutarlo muy amable gracias gracias mam de nada si no nos vemos ay hermanito mire me puso nervioso esa sopita que está ahí no quiero probar gracias por su chistecito cómala usted nomás también solito y sabe que buen provecho que disfrute y si no nos volvemos a ver acá si usted tira la pata por algún motivo por ahí presente nos veremos en algún momento en la gloria hermanito tacaño hermano perfecto vámonos por favor gracias hermano que lo vaya bien no sé para qué usted me trae a visitar a este hombre tan egoísta bueno hermano gracias por acompañarme pero no sé lo vi diferente al hermano victor cuando volví del baño estaba bien cuando entramos pero ya cuando salí del baño me miró medio raro no sé qué pasará mire hermanita lo único que yo le digo usted tiene que escoger bien sus amistades hermanas cuando usted se fue al baño este hermanito se abrió el corazón se sinceró conmigo y quizás de caballero a caballero empezó a hablar muy mal de usted mal de mí yo quedé totalmente pasmado anonadado sorprendido porque es que es un fariseo y es hipócrita es una persona pero ha sido este hermano lo conozco de mucho tiempo y su prometida es mi mejor amiga tantos años que la conozco ay hermanito eso que diría usted que tantos años que lo conozco ahora lo conozco ¿sabes lo que me dijo? que usted realmente es una falsa y bueno y un montón de de cosas que mejor para qué voy a repetir ese hermanito es una víver hermano entonces usted tan buena y generosa de que viene a orar por él ay no sé me cuesta me cuesta creerlo créelo hermano tenga fe y crea hay que escoger bien las amistades ya hay otro estoy saliendo están llamando uy que gente un momentito paciencia paciencia ¿acaso nos van a esperar? ¿Hola? hermano perfecto santos soy alguien que quiere darle una ofrenda de amor ¿en serio? ¿una ofrenda ofrenda de amor? si, si te costó todo el tiempo del mundo bueno realmente estaba por ir a otro lado pero no cancelo la otra cita y me voy directamente ¿dónde sería el encuentro? en la plaza que está a dos cuadras de la librería cristiana si, si conozco un poquito lejos pero no no importa contarle que sea una ofrenda de amor y hermanito espero que sea un amor abundante voy volando para allá la seña es que tendré un palito de escarbadientes en la boca ¿el palito de escarbadientes en la boca? bueno como usted quiera está bien está bien voy volando para allá ya mismo llamo un taxi y me voy disparando hasta luego ahí nos vemos uy una ofrenda de amor espero que sea un amor en gran abundancia ay perfecto santo señor la verdad que tu bendición ya está llegando pero qué raro porque este señor que me llamó me situó a este parque aquí no hay casi nadie que me va a dar una ofrenda de amor dice pero ¿dónde está? la señal era que iba a tener un palillo de escarbadiente en la boca ¿dónde está? hola ah buena ¿usted es el que me llamó por teléfono? sí sí ah qué bien bueno soy perfecto santo mucho gusto hermano bueno o no sé parece que ha ido al gimnasio usted ¿no? un poco de vez en cuando sí bueno directo al grano mire no tengo mucho tiempo hermanito yo vengo porque usted me llamó me dijo que tenía una ofrenda una ofrenda de amor pero yo veo que usted no tiene ni maletín me imagino una mochila llena de billetes hermano no sé bien su nombre pero aquí estoy mire hay muchos mosquitos no me voy a perder mucho tiempo tengo que ir a hacer un montón de cosas directo al grano si vamos avanzando ¿me dan la platita que me prometió? hay muchos mosquitos sí pero vos sos el mosquito más grande aquí tengo tu ofrenda ok pero primero conoces a Laura ¿no? sí la conozco a la jovencita sí la conozco muy bien ¿por qué? ella te compró dos libros una vez de una librería cristiana por aquí cerca ¿pagaste esa deuda? ¿y cómo usted se... pero ¿qué le importa a usted hermanito de quinta si pague esa deuda o no? yo vengo acá a este parque que todavía todo misterioso se parece a usted con las gafas y esa cosa ahí en la boca que parece una pipa porque me dijo que tenía una ofrenda de amor para darme pero que tanta pregu... ¡ah! ay perfecto santo ¿cómo no me di cuenta? ese día que la hermanita llegó con los libros a mi casa llegó tarde porque me dijo que se había encontrado con un amigo ahí viva la amistad con un amiguito por ahí por una vía pública y resulta que creo que ese amiguito es usted don musculosito ah había sido usted quien sabe qué cochiladas habrán hecho ustedes dos ahí que la muchacha llegó tarde ¡ay! ¡qué gente! pero mire eso es otra cosa usted me llamó e insisto para que me va a dar la ofrenda de amor bueno me va a dar o no hermano apúrese y espero que sea un amor abundante ¿dónde está la ofrenda que me prometió? aquí estoy ¿dónde está? yo no veo nada aquí tengo tu ofrenda ¡ah! ¡ay! ¡ay! esto es tu ofrenda por ser chismoso ¡Auxilio! por sembrar discordia por estar criticando a todos por estar siempre mintiendo a la gente aquí está tu ofrenda lo que mereces usted me dejó una ofrenda de amor y aquí está tu última ofrenda de amor pero hermano perfecto tremendo había sido usted ¿no? grave esas confesiones mira se me secó la lengua pastor usted debe estar pero tengo un montón de otras historias después después de que con eso ya hay suficiente material estaríamos 100 años acá si le contara de todo pero la otra parte ya no la cuento porque la saben claro los hermanos de la iglesia del pastor Canclini me atendieron me ayudaron que bueno y me de justamente estaba recordando ese versículo no seas vencido de lo malo sino vences con el bien del mal eso me recuerda mucho ese tiempo en la iglesia con el pastor Canclini que genial hermano perfecto me tengo que ir porque ya es la hora premia le quiero agradecer mucho y se lo voy a enviar ya usted sabe ya lo conoce ahí al querido perfecto contrera y voy a estar orando hasta el día que venga listo con gusto ok nos estamos viendo pronto y cuando tenga la revista madicia seguro por ahí te van a ir a firmar algunos autógrafos con permiso nos acompaña ya vamos muchas gracias por venir pastor no sé por qué yo me decía obligado venir aquí hermano perfecto por qué me vas a traer a este viejo como está mi hermano perfecto hemos conocido pero pastor esteban como está bebando lo prometido obligado él me obligó a venir pero pastor no entiendo por qué pero sería bueno que conversen que charles para que puedan ahí estar en el discípulo con el pasado él me conoce yo lo conozco ok él además él dejó el camino que estábamos caminando cómo vas a hacer este hermano nos dejo para que charles yo me los bendiga hermano hay que mantener tu testimonio tu casa está en desorden qué pasó qué te pasa perfecto contreras qué gusto verte después de tanto tanto tiempo no puedo decir lo mismo pero bueno está bien pero no entiendo todavía por qué estoy aquí paso dónde a la sala en la casa ahí adentro sí adentro vamos a conversar un poco mejor que aquí afuera sí ve pasando adentro yo voy cerrando no va a ser nada fácil pero señor con el mismo amor que tú me trataste a mí lo voy a tratar también al hermano perfecto contreras en tus manos señor por nuestra conversación adelante perfecto contreras esta es tu casa bienvenido esta es mi casa esta es tu casa hermano qué casa está desordenada está sucia un poco hay que sí dónde está tu esposa está de viaje pero ella no está manteniendo tu casa bien y tú mientras que ella está de viaje hermano para tu testimonio cristiano para recibir gente hay que hay que tener las cosas mejor qué te pasa yo recuerdo que antes tú tú estabas más ordenado y todo tienes razón contreras toma asiento ahí yo voy en la esquinita toma asiento pónete cómodo ah y puedes sacarte la gorra si quieres para más cómoda no 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 eso eso queda conmigo así hasta un momento especial en mi vida más especial que ahora no no corriente y común tiene que ser un evento especial bueno está bien como quieres bueno bienvenido aquí a la sala gracias gracias pero la verdad no sé bienvenido no sé si estoy tan contento pero bueno ya estoy ya estoy y la verdad voy a aprovechar porque he tenido esta lista por un buen tiempo ha pasado tiempo desde que nos habíamos visto y yo he querido compartir esto contigo hace tiempo porque hermano tu testimonio tu vida bueno la verdad viendo algunas cosas que yo he notado aquí tú eres un cristiano de quinta hermano hay cosas que hay que cambiar tú eres hipócrita hay 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 cosas en tu vida que no que no encajan con lo que lo que predicas lo que dices y eso te hace menteroso también hermano es que es que no estás maduro en la fe tienes que estar como bueno como yo tienes que avanzar y crecer y madurar en la fe y poder buscar entre el bien y el mal hay un momento perdón ¿quién es ahora? ¿hola? disculpe ¿hola? ¿qué quieres? ¿quién busca? pero si parece que estoy mirando un espejo así el ayudante con el papel la lista las críticas las que padre celestial gracias por mandar el hermano perfecto contrera hace la contra en todas partes pero ¿cómo no lo voy a recibir? dame la sabiduría el amor la misma misericordia que usaron los hermanos de la iglesia conmigo para que yo pueda disipularlo y yo confío en ti señor que así como cambiaste mi vida también van a hacer con él ya muy bien muy bien ya pero tú tienes que cambiar eso es lo esto es lo primordial estás mal estás simplemente mal chao número equivocado bueno suele suceder mira perfecto contrera yo voy a guardar el papelito la lista te prometo que voy a reneerlo y obviamente si hay algo malo en mí prometes ¿no? con humildad me diré que el señor vaya a cambiar ¿cómo puedo confiar en esta promesa? mira hablando de promesa lo que sí te prometo yo es lo siguiente que esta tarde va a ser una tarde muy especial perfecto contreras quiero contarte una historia ponte cómodo hace un buen tiempo atrás el señor cambió mi vida yo no soy el mismo perfecto santo de antes el que decía caliente el que miraba los defectos y los pecados de los demás el que también tenía una lista similar a esta que no soy el crítico de antes porque Dios ha cambiado mi vida hace un buen tiempo fui a una iglesia a la iglesia del pastor Canclini y los hermanos a pesar de lo malo y perverso que era yo me trataron con tanto amor con tanta misericordia me brindaron su amistad y con mates con .. .. ... m Bueno hermano Perfecto Contreras Me alegró mucho su llamada Me dijo que quería venir a mi casa A decirme algo muy importante Muy especial Pero antes Yo doy gracias a Dios por toda esta temporada Que con usted hemos hecho tantos estudios de la Biblia Hemos visto los milagros de Jesús La vida de Cristo Y la verdad que ha sido una bendición muy grande Poder conocer más al Señor Junto con usted hermano Contreras Bueno, ahora dígame Bueno hermano También quiero agradecerle por todo ese tiempo Y yo también estoy muy contento Y por eso quería Yo le llamé y quería venir para pedirle perdón Yo en ese tiempo he reconocido Que yo estuve mal Y como usted me ha tratado tan bien Y hemos pasado estudios públicos Y los hermanos de la iglesia Me han aceptado Y han abierto sus brazos Para recibirme Para ayudarme Bueno, yo he reconocido Que yo estuve mal Estuve muy mal Quiero pedirle perdón Por todos estos tiempos Que yo le dije Que hermano Como yo dije un día Que el día en que saco el sombrero Va a ser algo especial Va a ser para un día especial Yo creo que este día Ayuda Hermano Hermano Perfecto Contreras Si, me acuerdo Sabes que dijo eso Del sombrero Que bueno Que gozo Haciera mi corazón Escuchar eso Valió la pena Entonces Tanto estudio de la Biblia Y ahora Este es el fruto Pero por supuesto Que lo perdono Gracias Porque yo Era también Como todos saben Antes Igual que usted Y yo fui perdonado Como también No voy a perdonar Y sobre todo Dios nos ha perdonado A todos La sangre de Cristo Nos limpia El corazón De todo pecado Así que Todo perdonado Hermano Perfecto Contreras Y me alegra mucho Que ha abierto su corazón Y sea Sincerado Y estoy Segurísimo Que los hermanos De la iglesia Van a saltar en una pata Bueno Yo voy a hablar con ellos También Con diferentes de ellos Tengo que hablar Pero ve Hermano Como el poder de Dios Se manifiesta En nuestra vida Su corazón ahora Ha sido tocado Por la palabra de Dios Y el cambio Se ha efectuado Así que hay esperanza Si para mí Y para usted O para usted Y para mí El Señor nos ha cambiado Y hay esperanza Para los demás también Hay una esperanza De cambio El cambio de vida Bueno Usted en la crítica Yo también en la crítica Era nuestra Parte que más Debil Debil Teníamos el corazón Y creo que mucha gente Quizás es lo mismo Bueno Cada uno Tiene su debilidad En diferentes áreas De la vida Pero Dios Es el Dios Que cambia Que transforma Nuestra vida Y bueno Con el mismo amor Y misericordia Que Dios nos ha tratado Sigamos también nosotros Tratando A los demás Ayudando a los demás Siempre Con la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Hermano Contreras Gracias a Dios Vamos a hacer una oración Cortita Dando gracias a Dios Por este momento Y que alegría Me ha cambiado Mi día Con lo que me dijo Me alegra mucho Señor Gracias por la vida Del hermano Contreras Gracias Señor Por manifestarte Tú en su vida Oramos Con gratitud En el nombre de Jesús Y vamos Con la vida Hermano Contreras Se puso frío ¿No? Bueno Hoy vamos a ver San Juan capítulo 2 El primer milagro Del Señor Jesús Y vamos a ver Un poquito De qué se trató El milagro Quienes participaron En qué provincia fue Y luego vamos a hacer Un repaso Para sacar Una o varias Sí, adelante Perfecto Paso acá Chiqui Pasen, pasen Solamente estamos De pasada Un ratito O sea que venimos Un pequeño momento Nada más No sé Me dijo que iba a pasar Yo estaba esperando ¿Qué está hermano? Bienvenido ¿Cómo estás? Perfecto Con Rera Tanto tiempo ¿Qué ha pasado? Bueno Tengo que Tengo que Peder perdón Por Mi manera De actuar Cuando fui a la iglesia De ustedes No, está todo perdonado Solamente fueron dos semanas Y recuerdo que usted Se fue muy enojado Sí, sí Por eso pido perdón Estoy Estoy con el hermano Aprendiendo Y Dios mediante Mejorando Qué bueno Solamente le quitamos Un pequeño momento No, por favor Toma el asiento Gracias Perfecto Mire El tema es Y mejor Nadie mejor que usted Para poder tocar este tema Llegó a nuestra iglesia Recientemente Un hermano Que se llama Pacífico Chaparro Ojo Que no es nada Pacífico hermano Para nada Pacífico La verdad Y mire Y quién más que usted Para poder tratar Con el hermano Porque el hermano Tiene un carácter Y bueno He pensado en usted Para que usted pueda Charlar con él Para poder citarlo Y que usted pueda Pasarle algunas clases Mire, quién más que usted Por todo lo que hemos pasado Usted sabe, ¿no? Cuente conmigo Construy en Clint De Mano Julio Bien que han venido Parece Ustedes dos ángeles De Dios Que han venido Miren Cuenten conmigo Así que Pacífico Chaparro Mmm No conozco Al personaje Bueno Disculpen Hermano Sí Pacífico Chaparro Es algo similar Como cuando usted Llegó al templo Ya se imagina, ¿no? Recuerda Esos dolores de cabeza Que nos causaban Pero en el amor de Dios Estamos muy contentos De verlo aquí Con el hermano Dándole Este Estudio bíblico Que es muy bueno Y saludable Para él Y es un claro ejemplo Que van yendo Que van yendo Por los buenos pasos Que es el Señor Amén Amén Pacífico En la movilidad Lo meté antes Recuerda Es imposible olvidar Pero sí Está todo perdonado ¿Ok? Pero usted Dígame Que día Podemos traerlo En el humano pacífico Y para que usted Pueda pasarle esta clase Que seguramente Lo va a necesitar muchísimo Álvaro Julio En ese autito ¿Se acuerda? Cuando yo subía Y le decía Hermanito Hay que limpiar este autito Porque por eso Esta chatarra Que no sirve para nada Ay las cosas Se acuerda Y usted Me había callado Siempre manso Y humilde De corazón ¿Sabes qué hermano? Dios me ha bendecido Con una nueva movilidad ¿Oh sí? Sí Y Dios va a querer Que va a haber La oportunidad De que lo lleve A pasear En ese auto Amén Y si hay lugar Para uno más Podemos ir tan éxito O que vamos a ir A tomar Un cubo Donde usted quiera Y hablando de eso ¿Se acuerda? Que hace un buen tiempo atrás Yo le dije Que le pagaba Y estaba Mi billetera llena de plata Y le mentí Bueno Pero esta vez Prometo que yo voy a pagar Amén En su nuevo auto Entonces Usted nos dice Hermano perfecto Que día puede Y coordinamos Y podamos traerlo Para que puedan pasar Esta clase Sí La otra semana Entre martes A jueves El día que puede El hermano pacífico Entonces Lo traen El hermano julio Y aquí estamos Para servirles Claro Ya eso Coordinamos Por teléfono A la hora Y yo lo puedo traer Y lo puedo Volver otra vez A su casa El hermano Ah Muy bien Excelente Así no gasta Taxi Muy bien Porque hay que Aprovechar La bendición Que Dios Me ha dado A mí Entonces Es un fruto De la fidelidad Que uno tiene Muy bien Miren Les invitaría algo Pero Estamos ahora en la clase Y mi esposo Está de viaje Por cuestión de trabajo Así que Pero Una buena pizza Sería bien ¿No? La próxima vez Que nos encontremos Sí Es una muy buena idea Ok hermano Perfecto No le quitamos Más tiempo Gracias 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 Patroca Engrime Manopolio Bendiciones 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 Estamos hablando Con una llamadita Antes de que venga Con Pacífico Gracias Hasta luego Muy bien Terminamos el estudio Bíblico de hoy Hermano Contreras ¿Qué le pareció? Muy interesante Yo Hermano Yo pensé Que yo sabía todo Pero Estoy aprendiendo Gracias No Tranquilo Miren La vida cristiana Consiste en dar Cada día Un pasito más Como la canción Un paso más De fe Para la próxima semana Vamos a hacer A seguir estudiando Otro de los milagros De Jesús Y hablando de milagros La verdad que El Señor con nosotros Ha hecho un gran milagro Transformación De vida Mire Hermano Contreras Estaba pensando Después de la visita Del Pastor Canclini De nuestro querido hermano Julio Que tiene gusto nuevo Nos va a llevar a pasear ¿Qué le parece Si usted y yo Formamos un ministerio Obviamente Con la aprobación Y la guía del Señor Un ministerio Para ayudar A personas Que en la actualidad Son Como usted y yo Éramos antes Personas criticonas Legalistas Peleadoras Que no se sujetaba a nadie Que robaban los diezmos Que se hacían los vivos ¿Qué le parece hermano? Va a venir Este hermano Pacífico Pacífico Chaparro Que no es nada pacífico Nos dijeron Pero vamos a charlar con él Yo le invito Para que usted también Pueda ser parte De esta charla Con este otro hermano Y estoy seguro Que Dios también Va a cambiar la vida De pacífico Chaparro Y va a ser un pacífico De verdad Porque si Dios Nos cambió a nosotros Que éramos Sinvergüenza También va a cambiar A este hermano ¿Qué le parece? Está cambiándome Espero que no Critico mucho a él Cuando viene Pero estoy aprendiendo Bueno, esa es la meta Yo tampoco No es que soy Perfecto Nadie lo somos Pero cada día Vamos avanzando Y madurando Creciendo en la fe ¿Pero qué le parece Esa idea entonces hermano? Es una buena idea Me parece muy interesante La posibilidad ¿Se acuerda que en el pasado Queríamos hacer Un ministerio mundial De los inspectores De la iglesia Para ver los pecados De todo el mundo? Bueno Esa tontería Que va atrás Gracias a Dios Bueno, ahora Este trabajo Este ministerio De hacer un grupo Para ayudar a las personas Que son muy problemáticas En otras congregaciones Creo que es el momento Que Dios nos va a levantar Para eso ¿No? Nos sacó De toda esa vida De crítica Para ahora poder entender Más a esas personas Y poder ayudar Vamos a orar por eso Amén Muy bien Señor Aquí estamos Para servirte El hermano Perfecto Contreras Y yo Perfecto Santos Úsanos Con el hermano Pacífico Chaparro Y con cuantos más Tú vas a traer Este grupo Para poder Cambiar sus vidas Crecer en la fe Y conocerte mejor Ponemos Señor Nuestros corazones En tus manos Y aquí estamos Te decimos M aquí Señor Estamos dispuestos A servirte En el nombre de Jesús Amén Amén Va a ser extraordinario Todo lo que nos espera Estoy muy contento Hermano Estoy muy agradecido Y creo que sí Va a ser muy bueno Ah hermano ¿Sabes qué? Estoy tan agradecido A Dios Porque personas Tan criticonas Y problemáticas Como nosotros Dios ahora puede usarlos Para ayudar A otros también Que en la actualidad Están pasando La misma situación Qué lindo que es Dios Gloria al Señor Por eso Bueno Terminamos entonces Y lo espero En la próxima semana Para un nuevo capítulo Del libro de San Juan Que Dios le bendiga Hermano Gracias Hasta la otra semana ¡Gracias!